Un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. En estos días pasamos momentos difíciles por esta pandemia. Muchos de nuestros paisanos decidieron retornar a sus hogares de origen porque perdieron su trabajo y ya no cuentan con recursos económicos. El gobierno regional ya envió buses para los que emprendieron caminata. Amigo cusqueño, si llegaste a tu provincia e ingresaste de manera clandestina deberás de guardar la cuarentena correspondiente por 15 días en tu domicilio, aislado en un cuarto sin tener contacto alguno con otros miembros de tu familia. Caso contrario, serán denunciados penalmente y detenidos por la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas. Si usted es vecino y sabe de alguien que llegó clandestinamente a su vivienda y no cumple la cuarentena, denúncialo a las autoridades correspondientes. Si amas a tu familia, protégenos. Todos unidos contra el coronavirus.